Esto es demasiado bonito Por supuesto, tenía que filmarlo Estamos en Sara Island Here in Tasmania He tomado un crucero hasta acá Del cual no me arrepiento Lo saluto Miren esta belleza Ay, sí Qué lindo Es muy lindo Y aquí estoy Aquí estoy Sí, Ana, qué lindo Ay, ay Aquí 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 Aquí, aquí